Mis amigas, mis amigos, yo tenía otro canal que se llamaba Asombroso, pero YouTube por sus nuevas políticas me lo cerró. Los videos más vistos los estamos subiendo en este canal de Universalmente. Espero les guste. Diariamente les ofrecemos dos videos nuevos, más dos de los anteriores. Hola, yo soy Mav, Marco Antonio Velázquez, y esto es Asombroso. Ser súper dotado tiene grandes problemas. Las personas con un alto nivel de inteligencia corren mayor riesgo de desarrollar trastornos psicológicos y algunas enfermedades relacionadas con el sistema inmunológico, de acuerdo con estudios publicados en la revista Science. Investigadores entrevistaron a 3,715 miembros de American Mensa, una asociación de súper dotados con un cociente intelectual mayor a 98 para explorar su proceso psiconeuroinmunológico, que examina la respuesta al estrés del entorno. Se les aplicó un cuestionario donde tenían que contestar si padecían de algunos trastornos de ansiedad, de estado de ánimo, déficit de atención con hiperactividad y enfermedades fisiológicas, como alergias ambientales, alimentarias y asma. Los resultados mostraron un porcentaje mucho más alto en este grupo que en el promedio mundial. En estudios previos, el psicólogo polaco Kazimierz Dabrowski explicó que la sobre excitabilidad intelectual, que es cuando se tienen extremas capacidades de respuesta a los estímulos, es una característica común en los superdotados. Esta extrasensibilidad puede provocar dificultades para relacionarse con la sociedad, así como neurosis, depresión, trastornos obsesivos compulsivos y tics. Además de los trastornos en el estado de ánimo y ansiedad, se ha demostrado que existe una relación entre las personas muy inteligentes y las alergias. En un estudio, se compararon dos escuelas, una con niños de IQ promedio y otra de IQ sobresaliente. Los resultados mostraron que el 66% de los estudiantes superdotados padecían asma o alergias en comparación con el 20% de los alumnos de un coeficiente promedio. Las personas intelectualmente superdotadas son más sensibles a los estímulos del entorno. Es por esto que se incrementa la posibilidad de desarrollar trastornos y afectaciones nerviosas. El hecho de ser superdotado o muy inteligente provoca que la persona esté más consciente de su entorno y de predecir de alguna forma el futuro. Esto le provoca ansiedad y los padecimientos que hemos mencionado anteriormente. Por eso existe un libro que se llama Demasiado Inteligente para Ser Feliz. ¿Qué opinas sobre este tema? Escribe en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, comparte y suscríbete a este canal de Asombroso. Al hacerlo, me ayudas a seguir subiendo contenidos interesantes como este. También te invito para que conozcas el canal que se llama Simplemente Sexo. Aprenderás y disfrutarás. Enviamos saludos a quienes comentaron el video, Dubai y su nueva motopatrulla voladora. Alexis Daniel Maravillo, Arturo Sánchez, Carlex Ruiz, Lastenia Aguirre, Guadalupe Adela Torres, Antonio Martínez, José Cordero, Alberto, Lile HD. Conoce nuestro canal para gente inteligente Top 6. Soy Marco Antonio Velázquez y esto fue Asombroso.